Tanto tiempo disfrutamos Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero ahí tal como aquí en la boca llevará sabor a mí No sé si tenga amor la piel No sé si tenga amor la piel No sé si tenga amor la piel Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!